Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. Hace más de 20 años que escuché por primera vez el nombre de Kemonito, y hoy está más vigente que nunca. Hablemos de Kemonito. Nació un 3 de julio de 1967 en Guadalajara, Jalisco, México. Pequeño de estatura pero grande, muy grande de espíritu y corazón. En 1988 inició su historia en el mundo de la lucha libre. Empezó por aquellos años. Un luchador de nombre Tinieblas estaba en busca de un compañero, llegando en aquel momento al que conoceríamos como Aluche. Personaje entrañable que aunque no luchaba, poco a poco se fue a empezar a ganar el corazón de todos los amantes a la lucha libre. Los Aluches eran espíritus en la cultura maya, los cuales eran criaturas mágicas que habitaban en el bosque e inclusive más antiguos que el sol. Poco a poco nos fuimos encariñando con la mascota de Tinieblas. La fama era tanta que Tinieblas y su fiel compañero participaron en un programa de televisión con el comediante Capulina. Durante 17 años, Aluche se robó el corazón de todos los fanáticos, en especial de los niños. ¿Quién puede olvidar cada vez que Aluche hablaba? En el año de 2005, Tinieblas decidió no contar más con su compañero de mil batallas. Situación que a todos nos sorprendió, pero como dije al inicio del video, este chaparrito tenía demasiada determinación. Llegándole una oportunidad por parte del consejo de lucha libre, fue invitado a ser la nueva mascota. Naciendo así, ¡qué bonito! Con su traje color azul y amarillo, ¡qué bonito! Pronto se convirtió en un ídolo con luz propia. ¡Qué bonito! No necesitaba de Tinieblas ni de nadie más. Si algo le sobraba, era carisma. Él era simplemente eso, una estrella. Pronto nadie o muy poco recordarían al viejo Aluche. ¡Qué bonito! Es todo un espectáculo en el ring, y no solo como mascota, sino también como luchador. No sé ustedes, pero cada vez que he visto que a qué bonito lo patean o lo avientan del ring, se me rompe el corazón. Sí, ya dije, se me rompe el corazón. En sus 40 años que tiene en el mundo de la lucha libre, qué bonito ha sufrido de muchas lesiones. Y sí, ha pensado en el retiro, pero como él mismo lo ha dicho, no se retira por el cariño de la gente. Hoy en día, qué bonito es toda una celebridad, y está de moda todos los memes de esta figura. Qué bonito invade las redes sociales. Actualmente, como dije, sigue vigente, regalándonos la magia y la alegría en el ring, que solamente alguien como qué bonito puede lograr. Ese fue Que Monito. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada, y a mí me ayuda bastante. También es momento que dejes en la caja tu comentario, que recuerdas de Que Monito. También quiero aprovechar la ocasión para mandarle un saludo a mi buen amigo, Memo Aceves. Mi nombre es Juanch, y estamos en contacto. ¡Suscríbete al canal!